Hola Pambi, respóndeme, sé que estás ahí Sabes que soy yo, no te escondas de mí El amor que siento por ti, no es nada familiar Ambos sabemos, no era parte del plan Hola Pambi, ya me cansé de andar detrás de ti Todos saben que no estás sola, hay otros como yo Corre, escóndete y cámbiate el hombre Ahora voy a visitarte por última vez Dime Pambi, qué forma de amar, quién eres tú, quién eres tú Dime Pambi, qué forma de amar, quién eres tú ¿Qué tu mamá dice? ¿Qué tu padre dice? No te preocupes con eso, la única cosa que te da Me pregunto en el corazón, el corazón muerto Y tú me dejaste solo, aunque muchachita ahora lloro Socorro, lloro, no sé qué hacer por eso, digo ahora, corro Pero tranquilo, dijo, tranquilo, no te mojes los pañales Porque yo sigo haciendo el detalle en esto Mucha chica está dentro de mí, buscando de agarrar Dime, Bambi, ¿qué forma de amar? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Adiós, Bambi, no quiero saber nada de ti Volveré con Mickey Mouse, quédate lejos Don't wanna see you, don't wanna hear from you Go back to Disney World I can understand, ahora lo sé There's no happy ending Dime, Bambi, ¿qué forma de amar? ¿Quién es tú? 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 Gracias.